¡Gracias! Gracias. Dale, Nicolás, deja de jugar con el micrófono y vení. Este funciona. Este funciona. Tremendo, sí. Ya sé. Por suerte no tiene LEDs. Este micrófono. Bueno, buenos días a todos, a todas. Una cosa, primero, ni tan importante ni tan relevante en el mundo de Internet. Jorge, nos anunciaste como si fuéramos. Bueno, no va a ser un cierre. No va a ser un cierre. Les vamos a comentar lo que sucedió, por lo cual no es un cierre y qué es lo que vamos a hacer. En el hackathon, nosotros habíamos armado una máquina y esperábamos más o menos un promedio de 50, 60 participantes, que es lo que hemos tenido en todos los eventos que hemos hecho. Y recibimos 158 participantes. Con lo cual, es un éxito. Es un éxito, pero con el éxito vienen los problemas, digamos. No teníamos capacidad en el laboratorio para eso. Víctima de nuestro propio éxito. Víctima de nuestro propio éxito. El de todos. Entonces, por eso es que hubieron unas 50 participantes, los 50 primeros que se habían registrado, que recibieron el correo con la máquina, con la infraestructura para poder hacer el laboratorio al mediodía, como habíamos quedado. Y el resto nos empezaron a mandar correos preguntando qué había pasado. Y bueno, demoramos casi 24 horas en poder levantar una máquina para soportar 100 redes como la del laboratorio. Pero finalmente lo hicimos y el martes les enviamos el correo con la máquina. Entonces, la propuesta es que vamos a dejar el laboratorio activo para todos hasta el próximo martes, inclusive. Para que puedan seguir trabajando. Aquellos que no hayan podido empezar a trabajar en el laboratorio, que lo hagan. Están los correos nuestros de contacto. Está el grupo de Discord, que va a quedar abierto para mantenernos en contacto y que hagan las consultas que lo deseen. Y también teníamos unos regalitos para hacer unos premios para los que hubieran desarrollado las tareas y hubieran llegado hasta ahí, que van a seguir estando y se van a asignar. Pero se los vamos a dar en octubre. En el próximo evento del ACNI, que va a ser en... No, no les voy a decir dónde va a ser. Adriana casi se pegó. Casi se desmalla Adriana. Perdón, Adriana, por el chiste. Ya se van a enterar dónde va a ser. No sé, yo también ya me voy a enterar dónde va a ser. Pero quería hacerles esa broma. Adriana la veía muy tensa. Entonces eso, va a quedar el laboratorio para los 150 y pico de participantes abierto hasta el martes, inclusive. Lo que los invitamos a todos es que aquellos que no hayan podido empezar, porque les enviamos tarde el link con todos los datos para acceder a la infraestructura, que se animen a empezar a realizar las tareas. Lo pueden acceder desde cualquier parte, solamente con un navegador y una conexión a internet sin filtros que impidan levantar una sesión HTTPS, digamos, básicamente. Nada, Carlos, si querés comentar algo más. Primero que nada, agradecerte a vos y a ICANN, digamos, por donar la infraestructura del laboratorio. Es una contribución de ICANN a esta actividad. Felicitarlos a todos ustedes y agradecerles el interés por la actividad. Realmente nos agarró con la guardia baja. Y espero que, bueno, que ojalá puedan aprovechar estos días extras que queda el laboratorio funcionando. Hugo, ¿querés comentar algo? No, ya lo han dicho todos. Bueno, lo mismo que dijeron, en el fondo agradecer su participación. Los regalos, los premios, perdón, van a llegar igual. Nos vamos a encargar de eso. Por último, se los enviamos, ¿no? Sí. Y eso. Los resultados, por ahí, cuando se haga la corrección de los resultados, los podemos de repente publicar en la lista del ANGNOG. Así que los que no están suscritos a la lista del ANGNOG, por favor, suscríbanse a la lista del ANGNOG. Y por último, una aclaración. Nos voy a poner una tarea adicional, Carlos. Después les vamos a enviar también algún correo adicional con un poco de información y algún recordatorio. Porque como hay dos laboratorios corriendo en paralelo en dos máquinas diferentes, hay algunas diferencias de prefijos que hay que configurar para las listas de filtrado, sobre todo de los DNS recursivos. Entonces, nosotros tenemos scripts que ejecutamos para que hacen pruebas para probar a ver si ustedes configuraron correctamente los servidores recursivos, etc. Entonces, van a tener que modificar los filtros que pusieron en los DNS recursivos para permitir que los scripts puedan hacer las pruebas. Porque hay como unas 100 participantes que tienen filtros aplicados para el otro laboratorio. Pero es un detalle. Les mandamos un correo con cómo hacer la corrección. Es bien simple y ya queda corregido. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias. Y nos lo anunciamos por correo. Bueno, por favor, bajen esos tres referentes. Esas tres personalidades destacadas en el DNS. Gracias.